La Cámara de los Diputados rusa ratificó hoy los tratados de anexión de los territorios ucranianos ocupados firmados el pasado viernes. La aprobación contó con el respaldo unánime de los miembros de la Cámara que celebraron al final la votación. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue el encargado de presentar los proyectos de anexión ante los diputados. No dudó tampoco en acusar a Occidente de utilizar a Ucrania como un instrumento de guerra contra Rusia. Los tratados aprobados ponen nuevas reglas a los habitantes de estas regiones, el rubio como moneda nacional y que el idioma oficial sea el ruso, aunque también se permitirá hablar en ucraniano. Mañana martes este proyecto pasa a manos del Senado, donde tras su aprobación el presidente promulgará la ley federal, un proceso similar al de la anexión express de Crimea en 2014.